¿Qué, José? Seguimos. Seguimos, exactamente. Vamos a hablar de la justicia. Tenemos una calificada profesional que ha transitado muchísimo, no solamente desde el punto de vista de la justicia, sino en la formación de organismos para tratar de incentivar una justicia mucho más independiente y además para controlar precisamente los desvíos que eventualmente pudiera tener la justicia a través del INESIP, que fue una de las creadoras del INESIP en Córdoba, es la doctora Patricia Coppola. Patricia, ¿cómo te va? Hola, amiga. José Ravalli, Ricardo, ¿cómo es? Te saludamos. ¿Cómo les va? Gusto escucharlos y verlos. Igualmente. Patricia, bueno, leímos con José tu nota junto con Enzo Estibala, muy crítica, muy dura, pero ajustada a la realidad de lo que ocurre en Córdoba. Para bien o para mal, creo que esto tiene que haberse leído por los distintos actores que están de alguna manera mencionados elípticamente en esa nota. ¿Crees que de alguna manera les llega una crítica de esa naturaleza a la justicia cordobesa? Mira, en una nota anterior que había escrito, yo tengo la sensación que los operadores de la justicia cordobesa, sobre todo las cúpulas, tienen una autopercepción de sí mismo increíble, ¿no? Como las glorias del pasado, de la famosa escuela cordobesa y de la justicia. Lo cual hace que quien tal vez no pertenezca a esta, llamamos corporación, pero si no les gusta el término, quien no pertenecemos al modus operandi, a este grupo de cúpula de Córdoba y es muy difícil que les lleguen las balas. Esto lo creo de verdad. Pero bueno, por ahí en una estrategia de bombardear la madriguera, en una de esas alguien sale, ¿no? Pero sí, tengo la sensación que les cuesta oír, porque tienen una autopercepción increíble de sí mismos, ¿no? Y esto no es de hoy, es desde siempre. Los que trabajamos en estos ámbitos y decimos que hay algo que es brutalmente conservador en el sentido de nunca abierto a escuchar y nunca abierto a los cambios, es el sector de la justicia. De Córdoba, del país, de Latinoamérica hasta donde sea, ¿eh? No es un fenómeno cordobés. Pero Córdoba es más dura de escuchar. A propósito, doctora, visto la influencia que tienen los poderes ejecutivos, por lo menos en el nacional, este debate que hay respecto de la justicia, especialmente Comodoro Pi, ¿usted cree que hay una verdadera también paralelismo con los gobiernos o los ejecutivos de Córdoba, con la justicia local? ¿Hay una incidencia, una influencia? Bueno, por supuesto, pero por supuesto. Es decir, además con gobiernos provinciales que llevan tanto tiempo en el poder, no me cabe ninguna duda. Es decir, hay una enorme dependencia, creo que es enorme la dependencia que hay entre la organización de la justicia de cúpula y los gobiernos provinciales. Pero no me cabe ninguna duda. Es decir, yo no le pondría este motes duro de corruptela, ni de que manejan los juicios, ni de que hablan por teléfono todo el tiempo. Esto me parece que sería decir algo que uno por ahí puede escuchar, pero que no nos consta. Pero que sí atenta contra todo este tipo de dependencia, con la independencia de un poder judicial, pero por supuesto. A nosotros nos resulta, cuando digo nosotros, hablo del Instituto, del INESIS, como decía Ricardo recién, bastante sorprendente de que Córdoba esté por atrás de otras reformas provinciales, sobre todo en el área penal, ¿no? Teniendo la historia que tiene Córdoba. Pero yo creo que se quedó en esa autopercepción. Estamos por atrás de la reforma de Neuquén. Estoy hablando de la reforma procesal penal, de la reforma de Neuquén, de la reforma de Catamarca. O sea, pero lejos, muy lejos. Y decimos, cuando en los 80 los aires de reforma en esta provincia iban a la vanguardia, ¿no? Y bueno, negociar cada reforma en la justicia en general, y en la justicia de Córdoba en particular, abre una lucha con la burocracia judicial que es insólita. Insólita, porque además, modificar una rutina mínima de trabajo parece, digamos, que impensable, ¿no? Tenemos sistemas escriturales en el área civil del siglo XIX. Así es. Digo, hay otras provincias que están avanzando seriamente en esto. Y bueno, acá no. Mirá, vos dijiste algo muy importante con respecto a la justicia, y que, bueno, de alguna manera se está viendo en este momento en los Estados Unidos, y en todos los lugares es exactamente lo mismo con el fallecimiento de la jueza Ginsburg y el reemplazo de la que quiere imponer directamente Donald Trump. Es decir, tanto allá como acá como en todos lados. Es decir, cada gobierno quiere su propia justicia para tratar de protegerse de eventuales hechos de corrupción en el futuro. Pero yo quiero llevarte un dato particular. Ángelos tuvo su justicia, pero tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. Pero en los 21 años de gobierno del peronismo hay un dato significativo que cambió la ruta de la independencia judicial y fundamentalmente de la seriedad en la justicia. Y fue la ley de nuevo Estado. La ley de nuevo Estado de la Sota declaró concretamente aquel famoso Consejo de la Magistratura adaptado a las circunstancias políticas, creó una oficina anticorrupción que nunca juzgó la corrupción y creó un ámbito de dependencia judicial del Ministerio Público elegido por el gobierno de la provincia que prácticamente elimina toda posibilidad de independencia a la hora de tener que juzgar. ¿Es lo correcto o estamos equivocados? A ver Ricardo, no, en términos generales no estás equivocado. Yo lo que creo que el problema de la dependencia política con la justicia es endémico, es histórico y no es de Córdoba. Esto no lo hace justificable. No, por eso está en sí. Digamos, esto es tremendo. De todas maneras, se podría pensar, fíjate vos, incluso en el marco de la imposibilidad de erradicar totalmente la dependencia, para decirlo de este modo, entonces no nos podemos quedar sentados, entonces no hay nada que hacer. Claro que hay cosas que hacer, porque hay mecanismos estructurales que aportarían a la independencia, claramente aportarían. Por ejemplo, un Ministerio Público, que vos lo nombraste recién, un Ministerio Público que hace un montón de tiempo, por ejemplo, en este momento que no tenemos un fiscal general. Y uno se pregunta, ¿por qué no tenemos fiscal general? A ver, ¿por qué? En Córdoba, ¿por qué no tenemos fiscal general? Y uno está tentado a pensar de que hay cierto reparto del poder ahí, que funcionan cómodamente y no hay fiscal general. Esto, ¿cómo pensar? Nos olvidemos de la pandemia por un rato, digamos, porque esto es anterior, de la pandemia. Es decir, ¿cómo podemos pensar en una justicia donde hay un Ministerio Público sin cabeza? ¿Cómo podemos pensar, y esto es estructural también, la defensa pública, digamos, la misma estructura de la defensa pública, con poco presupuesto, dependiente, sin un defensor general, como en otros lugares hay. ¿Cómo pensar en un acusatorio del que tanto se habla, del que tanto, que la democracia lo exige hasta constitucionalmente? ¿Cómo pensar en un acusatorio con esa estructura? Es decir, por eso, más allá de las dependencias estrictamente políticas a las que ustedes y que vos, Ricardo, hiciste alusión recién, hay cuestiones estructurales que se pueden modificar y que dificulta la dependencia y favorece la independencia. Esto ocurre en muchos lados del mundo, digamos, cómo se puede, el Consejo de la Magistratura, cómo es la composición del Consejo de la Magistratura, cómo se eligen los jueces, hasta cuándo van a seguir con las vacantes, los jueces subrogantes, esto, el otro, qué sé yo. ¿Por qué no hay concursos de jueces? Bueno, esto a nivel federal es brutal, pero a nivel provincial es tan común. Perdón, le interrumpo en esto. ¿Cuáles son las reformas que usted cree básicamente que habría que hacer y que, por lo menos, oxigenarían lo que es la justicia y el estricto sentido de justicia? Bueno, yo conozco más de la justicia penal, o sea que me voy a contestar más para ese lado, pero básicamente llevar la organización de la justicia provincial a un acusatorio es, pero, ineludible. Además, ya es un viejo requerimiento constitucional. Fíjense, en la provincia de Córdoba, todavía, todavía, es el fiscal el que dicta las prisiones preventivas. Por ejemplo, ustedes dirán, y esto, bueno, esto es ser juez y parte, y esto no existe ya en ninguna provincia. En Córdoba los fiestas siguen dictando prisiones preventivas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo solucionan? Hay una ley, además, que dice que hay que hacerlo y por acordado el Tribunal Superior dijo, no, no, ahora no lo vamos a hacer. Se ha postergado dos veces. Digo, ¿cuál es la razón? Entonces uno dice, hay comodidad de rutinas repetidas. Sí, no tienen ganas de hacer audiencia. Sí, hay que oralizar los sistemas. Hay que oralizar los sistemas. Miren, el Poder Judicial es el único poder no electivo. O sea que su legitimidad se juega en la eficacia de su servicio. No tiene alternativa. Digamos, un servicio ineficaz, brutalmente ineficaz, como el nuestro, hay que hacerlo eficiente. La oralización es fundamental. Es fundamental, digamos. Esta rutina del expediente, del trámite, de la notificación que va y viene con cuestiones, y hablemos de cuestiones urgentes, sobre todo en el ámbito de familia, en el ámbito penal, en el ámbito laboral y demás. ¿Cómo se le puede decir a la gente que confía en la justicia, que vaya a resolver sus conflictos ahí? Es impensable. Impensable en nuestro momento actual. Sí, Ricardo. No, te quería preguntar. La Corte, el Tribunal Superior de Justicia, está, digamos, para llevarlo concretamente a una definición tuya, ¿está comprometido realmente con la justicia o está de alguna manera acostumbrado a estar sentado en el poder que ostenta en este momento, tratando en la medida posible de hacer equilibrio hacia un lado y hacia el otro, y sin brindar un verdadero servicio de justicia serio, responsable e independiente? ¿Sos un periodista de esto que me saca la respuesta? ¡Sí! ¡Claro! ¿De qué gente te conteste? ¡No, está bárbaro! Todos creen en la justicia y están comprometidos con el servicio de la gente. Mirá, claramente creo que una justicia de cúpulas, es decir, donde todo depende del Poder Judicial, del Tribunal Superior, esto lo convierte en un sistema de justicia brutalmente conservador, reacio a los cambios, y por supuesto, una vez que están sentados ahí, digo, incluso ni siquiera lo hago como una cuestión personal, porque a muchos de los miembros del Tribunal Superior los conozco, en algunos momentos hasta hemos intentado trabajar juntos y demás, ¿por qué no hacen los cambios? Es decir, ¿por qué esto no va a redundar en su desprestigio? No va a redundar. Hay un problema de independencia y probablemente sí, pero hay cosas que estoy segura que tienen que ver con la eficiencia del servicio y que ni siquiera les afectaría esta famosa dependencia con el Ejecutivo del que hablabas recién. Digo, se puede tener incluso esta dependencia difícil de erradicar con el Ejecutivo y tener un servicio de justicia eficiente al servicio de la gente. Esto se puede hacer. ¿Se entiende esto? ¿Crees que todo va detrás de la broncemanía? Bueno, les gusta, les gusta. A los cordobeses les gusta, a los jueces les gusta el bronce. Sí, claro que les gusta. No sé si van detrás solo de la broncemanía, pero que les gusta, les gusta. Sí, fíjate que los sillones de las oficinas parecen tronos, ¿no? Esto no es casual. Es solo en Córdoba. No es solo en Córdoba. Todavía, mirá, la asamblea del año 13, la asamblea del año 13, esa que nos cuentan en el colegio secundario, erradicó los títulos de nobleza, ¿se acuerdan? Bueno, la asamblea del año 13, y bueno, todavía es vuestra excelencia, su señoría, Dios salve a usted. Digo, hasta podrían poner el anillo para que uno se lo bese, pero bueno, va más por el lado de la tradición inquisitiva que la del bronce, mirá lo que te digo, ¿no? Esta tradición de ser, que no es propio de Córdoba, ¿no? Esto es de la justicia en general. Erradicar esta idea inquisitiva de los jueces, dueños de la vida y de la muerte de la gente y esta distancia entre el Poder Judicial y el servicio que tienen que prestar, esa es la pelea, esa es la pelea. Más allá de las dependencias con el Ejecutivo, digo, hay cosas que se pueden hacer. Bien, doctora Cópola, muchas gracias por su tiempo, sobre todo ha sido bastante clara sobre temas que son por ahí urticantes, son difíciles, pero usted lo ha dicho, creo que con toda claridad, al menos con su pensamiento, así que le mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!